Tengo una espina clavada en el centro del corazón Caído poco a poco destrozando mi caparazón Hace ya bastantes años que aviso en cada canción Y al final ha sido el tiempo el que me dio la razón ¿Y cómo voy a apoyarme en algo que hace tanto que está roto? Si de cientos de recuerdos ya solo quedan las fotos Si el valor de la palabra unión me suena tan remoto Si el calor que desprendía todo ya apenas lo noto Ahora me siento como un muñequito inerte Cuesta abajo dependiendo de lo que quiera la suerte Caminando en línea recta parezco un muerto viviente Que deja pasar los días esperando el día siguiente Las noches pesan y no consigo dormir Solo escucho la tormenta que vive dentro de mí Que empezó hace cinco meses y que no se quiere ir Inundando por completo mis ganas de sonreír Y me siento un puto extraño en mi vida lo reconozco Me miro al espejo y no me conozco y nos conozco Espero un cambio pero llega otro más tosco Y me pregunto si es el último y también lo desconozco Perdiendo fuerzas a la vez que pierdo el pelo Aquí abajo ya no lo hablo, ahora se lo cuento al cielo Cada vez con más problemas cuando siento que no puedo Y mientras veo como el tiempo se ha escapado de los dedos Y ahora me encuentro donde no me corresponde Rodeado pero solo, como un árbol en un monte Condenado a ver el lodo de un lugar que ya no esconde De los miedos que tenía cuando aún no era ni un hombre Tan solo escombros de lo que un día construimos Del cariño en nuestros hombros y lo felices que fuimos De lo poco que faltó y de lo mucho que nos reímos Pero ya no sale el sol y se separan los caminos Yo ya no entiendo cómo funcionan las cosas Y las pocas que recuerdo se están volviendo dañinas Hace tiempo que camino y sé que no piso baldosas Porque el camino de rosas se ha convertido en espinas Vivo apagado como la cumbre de un faro Que después de tanta luz ya se ha cansado Que le da igual mirar a cualquier lado por la noche y no ver nada Porque el mar ya se ha llevado lo poquito que quedaba Y ya no hay más, solo queda un hueco en el pecho Ojalá poder volver atrás y no pasar por esto Ojalá poder volver sin más para cambiar los hechos Volveremos a encontrarnos por la calle, lo prometo 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 Gracias por ver el video.